Exacto, exacto, exacto. Yo de este tema nunca había hablado, pero yo la sensación que tengo desde fuera muchas veces es esa. Pero por lo que dice Quentin, por muchas veces, tuits que lees de gente que sigues. O sea, que es que tampoco hay que hacer una investigación muy exhausta. Estos son tontos y los míos son listos. No, tontos y listos hay en todos los sitios y gente obviamente intensa y menos intensa y en todos los lugares. Evidentemente, en las comunidades grandes hay más, por una cuestión de densidad, podríamos decir. Pero a mí a veces, muchas veces, me molesta por una cuestión de faltarle al respeto un poco a todos los que estamos en COI, que nos llevamos dedicando a esto más de 10 años, en el caso de Quentin, por ejemplo, o de Reven. Y que muchos de vosotros habéis literalmente crecido con estas personas. Dentro de que ahora, oye, muchos trabajéis, seáis padres. Vuestra vida, obviamente, desde 2012 o 2011, que empezó Quentin Okanekor, ha cambiado. Pero que mucha gente a día de hoy sigue viendo LOL, ¿no? Oye, a veces de manera menos intensa, más intensa, a veces puedes ver más, menos. A mí me ha pasado. Pero, coño, nosotros concretamente, tíos, somos putos enfermos de este videojuego, ¿sabéis? No hemos sido dos youtubers externos que han venido aquí por moda y a ganar pasta. En plan, hostia, a ver qué es el LOL. Venga, va, me monta un equipo. Vamos, yo ya. No, nosotros hemos sufrido como mamones. Como mamones, como auténticos mamones, ¿no? En general. Pero bueno, ya os digo, al final tampoco... Tampoco hay que darle mucha más importancia porque es que lleva pasando desde que es el primer día. Por cierto, ha elegido Vides Academy lado rojo, ¿eh? Así que aquí hay equipos que siguen teniendo la lectura de que el lado rojo es fuerte, cosa que no coincide mucho con la LCK, que sabéis que allí le dan probabilidad al lado azul. Y también, por supuesto, con G2, que le encanta el lado azul, diría que Fnatic también. Y vamos a ver qué pasa en esta serie. Me ha sorprendido el segundo mapa, por cierto, de Vitality TV. Hay que decirlo, ¿eh? Me ha sorprendido bastante. A mí también por la contundencia. O sea, en cuanto a lo del lado, llevo pensando yo unos cuantos días al respecto después de ver drafts y adaptaciones y demás. Y el tema es que normalmente los equipos que eligen el lado azul es porque su primer pick le permite jugar toda la compo alrededor, ¿sabes? Y con eso hacer snowball. Hostia. Y aquí en Europa, en concreto, lo que más hemos visto es que el lado azul suele ser como un flex pick que no marca mucha info, como el propio R que estamos viendo ahora. Y el lado rojo se utiliza como para filear la compo o un counter pick en top o ese tipo de detalles, ¿sabes? Que, por cierto, aprovecho también para decir que a mí me encanta, ¿eh? La gente nueva que entra en LoL en el sentido de propietarios y también audiencia. Porque creo que todo crecimiento es bueno para que esto se sostenga y se pueda seguir los jugadores viviendo en los esports. Es decir, oye, Cristiano Ronaldo el otro día le puso un tuit a Falcons. Entiendo que hagan parte de su contrato. Y oye, pues mira, le ha puesto un tuit. O ahora, de repente, yo qué sé, quiere entrar Bellingham en Vitality. O sea, a mí me encanta. Pero es verdad que lo mismo que se respeta a la gente nueva, coño, los que llevan muchos años dedicándose a esto deberían, y también a la audiencia que les sigue, deberían tener un mínimo de respeto simplemente de, coño, no le señales con el dedo y le llames tontos. Que aquí hay gente que lleva mamando y sufriendo en LoL muchos años, ¿no? Sobre todo con los coreanos que nos han dado de mamar bastante duro. Y los chinos, en parte, la verdad que también. Nos han dado de mamar bastante duro. Y es un juego que nos ha dado bastantes... Bueno, muchas más desgracias que alegrías. ¿No? Realmente. Vamos, desde luego, si vas con Europa en el Mundial, internacionalmente nos ha dado muchas más desgracias que alegrías. Desde luego, ha habido alegrías, pero, hombre, la balanza está jodida. O sea, es un juego... Si hablamos del título deportivo... Perdona, Quentin, sí, sí, sí. Perdona. No, 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 eso. Que si hablamos de lo que es deportivamente hablando, a nivel de títulos, hostia, es feo, ¿sabes? ¿Por qué? Lo que iba a decir, Quentin, es que yo le doy mucho valor a que LoL, y parece una gilipollez, ¿eh? Haya sobrevivido al dominio asiático. No porque el dominio asiático sea malo, sino porque, hostia, es que prácticamente solo ha ganado Corea y un poco China durante más de una década. Y eso yo creo que si llega a pasar en otro videojuego con los equipos europeos, generalmente quedando muy mal, exceptuando casos históricos que los ha habido, eso es duro de ver, ¿eh? Eso es duro de ver, porque sabes que cada torneo internacional, pues bueno, oye, llegan ocho equipos a la ronda final y los ocho equipos viven a 10.000 kilómetros de tu casa, que no pasa absolutamente nada, si yo soy el primer fan de Faker. Pero, hostia, yo me gustaría saber en el Valorant qué ocurre si en los próximos 10 años de Valorant ganan Edward Gaming y Genji, ¿eh? Hostia, cuidado. Y Fnatic llega a top 8 y Heretics a top 12. Es difícil, ya que ha habido mucha gente que ha aguantado y luego, obviamente, por supuesto, que yo creo que ya la mayoría nos hemos hecho fans en parte del propio Faker y T1, ¿no? Claro, y hay una cosa que dices que es clave. El problema es que tú das por hecho que es en pasado, pero tú imagínate que llega Fnatic a, yo qué sé, torneo de Valorant o de Counter, supongamos que eso es el problema. Sí. Y llega al top 8 y un objetivo que sea cumplir expectativas o sobrepasarlas es estar en el top 8, que es lo que pasa aquí en el Mundial del año pasado, por ejemplo. Sí, 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 sí. Claro. Obviamente hemos tenido grandes alegrías, ¿no? Con G2 en la final y Fnatic en la final, por supuesto, que eso han sido momentos inolvidables, pero es lo que tú dices, cuéntame, que al final aquí llegar al top 8 del mundo en el LoL es un hito para mucha gente que, como tú dices, el año pasado no se consiguió. Nadie. No estuvimos ni cerca, por ejemplo. Y en 2022 y 2021 duras penas. Es decir, se llegó con Mad Lions y con Rogue, pero sufriendo y evidentemente perdió en cuartos de final 3-0 que ya casi que se da como por hecho, ¿no? Bueno, hemos llegado hasta aquí y ya señores a morir, ¿no? Hemos llegado a la orilla desnudos y con siete balazos en el pecho. Pues bueno, que no rematen. Pero bueno, siempre hay que confiar en que en algún momento esto parará, desde luego. Está claro. Si hubiéramos, como diría la madre de Mirwin Charo, ¿no? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Si hubiéramos sido siempre realistas, probablemente ahora mismo no estaríamos haciendo este streaming ni pensando en que podemos fichar a... 25 o 65 o algo así. Muy, muy mal, porque a bote pronto tienes en semis de 2015 2-3-0, en semis de 2014 no estuvimos, en semis de 2016 otro 3-0, o sea, es muy dramático. Sí, he dicho 25 o 65 y creo que... Pero no te quedas corto, ¿eh? Tendría que verlo. Pero sí, por ahí, por ahí. Por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, es difícil, señores, es complicado, la verdad. Eh... A ver, 95 o 5, dice... Para que en el Mundial colapsen y... No por nada, sino porque eso nos da más opciones y pierdan en algún momento, ¿no? Pero... ¿A quién le pega pechar bastante el Mundial? ¿A quién? ¿Verdad? A Hangua. Sí, pero son buenos. O sea, al final, aunque pecheen... El problema del Mundial no es Hangua Life. Pero, escucha, Karchez, o sea, entendiendo lo que quieres decir... Bueno, me callo un momento. Sí, cuidado, porque están yendo a por el pequeño Jopita. Cuidado, porque están yendo a por el pequeño Jopita y te han matado al pequeño Jopa. Jopa que ha jugado Zigxi Serafín, ¿eh? Toca los huevos. ¿A Asensio Fenerbahçe confirmas el denuncio, Héctor? Eh... Pip, 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 pip. Confirmamos Asensio Fenerbahçe. Por el periodista Martí Mirás. ¿Quién es Martí Mirás, gente? Martí Mirás Huevos Gordos se llama. Martí Mirás, que debe ser periodista catalán, se confirma, señores. Sí. Andorrano, de hecho. Pues ahí está. Al parecer, Marco Asensio al Fenerbahce turco. Pues debe ser ahora mismo Turquía una puta locura lo que está pasando. Le están recibiendo ya en el campo del Fenerbahce con bengalas. En ninguna… En ninguna disciplina. Muchas gracias, de Monrul7. Bienvenido, crack. Nunca, nunca ha habido uno. Sí. Armut. Bueno, más daños, pero ya sabéis que esto es año uno, señores. Eso no se puede comparar con nada. Eh… Quentin, ¿lo ves viable para… ¿Lo ves viable para Vitality? Este de mejor de cinco en algún momento. Hombre, volviendo el mapa dos, sí. O sea… Está más igual de lo que pensabas, ¿no? Sí, sí. Además, han hecho una cosa que… Cuando empieza el Mundial o está cerca, yo soy el primero que está como si fuera Navidad, ¿sabes? O sea, Navidad siendo un niño, o sea… Ya. Pero tú te sientes infravalorado, ¿no? Muchas veces. O sea, te sientes Arda Guller. Bueno… A mí… Este tipo de cosas que hemos comentado en la conversación, sí. Pero ¿qué le vas a hacer? Ya está, hay que convivir con ello fuera. Harry and Potter. And Muggle. Muggle es a los que no les gusta Señor de los Anillos, ¿verdad? O sea… Esto… Lo habéis entendido. Muggle son los que no tienen magia, ¿no? ¿Poderes? O sea, a los que no les gusta Harry Potter. Bueno, les llaman así los fans muy fans de Harry Potter. O sea, si a mí no me gusta Harry Potter, yo soy un Muggle. No, no, no. Sí, pero explicado de Manuel, de Marta sí. Pero un Muggle, Ibai, dentro de la saga, creo que es la gente que no tiene poderes. Claro, o sea… También. Tú serías… Muggle… En el sentido no de lo que es la historia, sino en el sentido de que efectivamente lo te interesa mucho, ¿sabes? Mira, Quenti, yo tendría claro que yo sería de Gryffindor. Bueno, te pega. ¿Y si eres colega de un Muggle, eres el Rubius? No, porque te falta Roguel. Es verdad, es verdad. Yo sería Ron Whisky. Te faltaría Muggle Roguel. Es verdad, pero… Adri, ¿tú eres de Gryffindor? Nah. Eh… No, no, no. Yo soy… A Adri le pega muchísimo con Hufflepuff. Yo soy Hufflepuff, que son los pringados, ¿no? Ahí está. El pobre imbécil de Karchez tenía que decirlo. Pues tú, Karchez, tú eres un imbécil. No eres ni de Gryffindor ni de nada, tú eres imbécil. Mola. Y lo gafotas, ¿no? Sí, sí, lo gafas, literal, sí, sí, lo gafas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Gente, ¿diríais que yo soy revénculo? ¿Qué diríais, gente? Tú eres Slytherin o Gryffindor, vamos, cien por cien. O sea… No puedo ser Slytherin ni de Gryffindor, porque… No puedo ser de dos equipos, te voy a ser de uno. No, pero es que eso no funciona así. Pero puede ser de las dos casas, eh. Claro, o sea, tú puedes… O sea, no es una cuestión de que, como eres de una, no tienes nada de los demás. Es una cuestión de que tienes rasgos que para mí te harían estar en una o en otra. ¿Y Ferra dirías que es Slytherin? Puede ser. ¿Esos quiénes son? ¿Los malos de la peli? No, 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 no. No, no, no. Escucha, de una forma… Pero también tiene que pegar a Slytherin en cierta medida. Mira, Slytherin de una forma objetiva… O sea, Ferra y yo somos Gryffindor y Slytherin. O sea, Bad Boy y Pretty Boy. Eso es la polla gigantesca. Escucha, Slytherin de una forma objetiva, ¿vale? O sea, a nivel de… Vuelvo a decir lo mismo, a nivel de sociedad y tal, probablemente sean los que más molen, ¿sabes? Es que estaba pensando… A ver, vamos a ver. Karchez es un tío que para anunciar streaming con el inspector Ignacio sube una foto con la mano en la polla y marcando mandíbula, ¿vale? O sea, este tío no sé lo que le pega. Lo que le pega es el más guarro que una mano. Eso es el Harry Potter, ¿vale? Pero escúchame, me estás acusando a mí de guarro y el otro día me encontré con un clip que estaba ahí a las 10 de la mañana hablando con Sirmaza de mi polla. O sea, no sé quién es más guarro. O sea, vamos a ver. A ver, Karchez, ¿cómo quieres que no hablemos de tu polla? Si para anunciar streaming te pones la mano en la polla y pones ya en directo GT Roleplay con el inspector Carlos. Exactamente. Sí, y hoy voy a poner para anunciar directo una foto similar con una canción de Taylor Swift y te jode pila. No, no, si no es que me joda. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Necesitas conseguirlo? ¡Au! Ah, vale, bien, bien, ok. Karchez, ¿y qué pretende conseguir con ese? ¡Eres Swiftier, Quentin! Y empezó a sonar de boy. Ah, coño. Sí, sí, sí. Bueno, yo para ver un poco la partida tengo un pequeño dato curioso. ¿Cuál? Sáltalo. Que, en este caso, el top laner Naknako… Sí. … se llama… Kan o Kan, que es al revés, es su nickname, ¿sabes? Hostia, qué dato más cool eso, Adri. Me encantado. Es como si tú te llamas Iaiby. Hostia, pues Iaiby se molaría muchísimo como niña. Iaiby mola, sí. Lo que también mola es la paliza que les acaba de pegar a mi pobre Llopita, ¿eh? La madre que me parió. Adri, titular de la partida. No los comparte a la hora de… de cuando salen las entradas de la velada, se lo queda para él. Atízame más, vea, va, va. Vamos, ya el lío. Quentin, ¿gritaste con el concierto de Kelo Swift? Hombre, y tanto, sí, sí. ¿Sí? Grité por el concierto y por los goles de Porcinos en el Mundial. ¡Oh! Sí, 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 sí. Qué bonito. Eso pasó, eso pasó. Te pilló en un partido de… de Sainz Porcinos. ¿Sabes? Y podría ser un poco parecido. al nombre de Riker, que parece que esta partida se va a sacar la polla con Yone. ¿No crees que podías haber utilizado otro término antes que el de sacarse la polla? Eh… Está jugando de una manera extravagante, podríamos haber dicho también. Muy rebuscado el título, ¿eh? Ya. Bueno, tú has dicho sexo, ¿sabes? O sea, tu cancha de sí. Es como más fuera al final, ¿eh? ¡Oh, no! Qué bien. Qué es lo que hace cuando subes una story… ¿Verdad? Adri, Adri, no voy a comentar. ¡Ojo, ahí tenemos a Geraldo en la toplay! ¡Ay, palos! ¡Cuidado, que sacaba mal! ¡Cuidado! Tenemos a Geraldo en la toplay, que no sirve de gran cosa. Adri, podrías… Solamente voy a decir una cosa. ¿Podrías, por favor, hacer algo que el chat lo está pidiendo? ¿Y sería narrar una teamfight? ¿Una play by play? Sí. Vale, pues cuando haya un poquito de acción… Yo creo que molaría ver… Aferra en un mini play by play, sin saber qué… ¡Ojo, mucho cuidado! Tenemos a Ciro la carry inferior. ¡Ojo, cuidado! Lanzan las zarzas. Nada, nada, no pasa nada, no pasa nada. Parece que es real. Tiene el salto. ¡Ah, falla absolutamente todo! Todo. Skewmon, la lía, la vuelve a liar. ¡Ojo, parece que le puede liar! ¡Ay, que se lleva la shokil! Pareció que no. ¡Ay, se la llevó jopa! ¡Tri, tri, tri, triple de jopa! Ahí tenemos. Parece que sigue la acción. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, el meganar! Y el meganar se acaba llevando la vida de Sten. Vale, necesito… Por cierto, estoy compartiendo el Discord para que vayáis a la vez, ¿eh? Necesito ahora mismo narración de Karchez en la próxima para ver quién es mejor. Perdón, tío. Tenía tu stream abierto en vez del Discord. Es la lía. Tipo y tono, Adri. Tú que has narrado lo sabes. En cualquier momento, te despistas y boom. Mira aquí, cuidado. Cuidado que pueden cazar a Douglas. Cuidado con las zarzas. Las zarzas que son buenas. Ultimate Zyra. Zyra que remata. ¿Podemos continuar con la acción actual? Madre de Dios, ¿qué cojones? Acabo de pasar. Yo pa' que acabo de reventar a Zyra. Skewmon, que se muere. Douglas, que se muere. No va a haber objetivos en la grieta. ¿Qué tono de vol? ¿Qué tono de vol le sale? Hostia. Hostia. Vene, vene. Vene, vene. Vene, vene. Vene, vene. Vene, vene, vene. Vene, vene, vene. Vene, vene, vene. Vene, vene. Mira, hay un clip en el chat. A ver. Cuidame a Raúl. Lo que narra WoWers. No hay cadenas de profeo en de Aspetra. Iniciado Tiger. Ojo, Skein. Te toma a ferro. Puede caer Datroxy. Cuidado con el dragón de montaña. ¡Es bueno! Cuidado con la definitiva de narca. No hay cadenas de profeo en de Aspetra. Iniciado Tiger. Ojo, Skein. Es una barbaridad. Puede caer Datroxy. Buah, volan mucho, Skein, eh. Intentando el triple tempo, eh. Adri, cuidado, que ha te enfrenté. Cuidado. No, que Adri se ha ido. Karchez, hay te enfrenté. Cuidado, eh. Cuidado con el meganar, como diría Adrián Feitor. Se va a morir. Sten, no se muere. Sten, sí se muere Joppa. Cuidado con Douglas, que le puede rematar Ione. Vale, se acaba la acción. No, Karchez. Karchez es muy malo, eh. Me gusta ganar. Yo soy horroroso porque tardo en procesar y en hablar, hijo de la gran puta. O sea, mi cabeza tarda en procesar lo que estoy viendo todo el rato. ¿Cómo va Adri, tío? ¿Qué ganas tengo? Yo he volvido, tío. Ojo, Adri, que teamfight. Andale, tú estás. Ojo, parece que tenemos acción en la midlane. Cuidado con la ulti de Branda. Parece que ahí salta la cazadora. Uy, cuidado. La bomba del bombero. Cuidado la ulti de Real. Fion, fion, fion. Tenemos acción. Al final acaba con la vida de... Eh... Casante. Ah, 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 ah. No muere, no muere, no muere. No, no, no. No, eso es Q-mon. Os la colé. Teníais que estar atentos. Y finaliza la acción. Parece... Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿no hagáis mucho ruido? ¿No hagáis mucho ruido? No, se acabó la acción. Se acabó la acción. Me va a caer por parte de la edad. Me veis que lo vas a olvidar. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué habla como si se estuviera tapando la nariz? Allá va el dragón. Se mete con la primera. Le sale la sal. Es increíble. Sí, sí, es full la sal. Lo ponemos de intradeo negativo. Daglas. No, completa nada más. Tío, estorbando los males, de repente le dices… Karchez narra. Ahí viene. Allá que va, allá que va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Puedes mirar WhatsApp? Por cierto, ¿qué os parecen…? Bueno, ahora, cuando acabo la acción, ¿no? Pero ¿qué hacía un Karchez? ¿Cómo? Vitality que amenaza con llevarse al Nashor. 6-0 por encima de BDS. Vienen las de ganar en una teamfight. También… Yo creo que split pusheando, incluso… Te lo gana BDS, ¿eh? Con el Jones. Bueno, es que yo pa' tiro las torres… Tío, tío, tío. Ojalá lo pudiera ser en directo. Qué jodida lo de mal, tío. Ojalá lo hubiese hecho muy bien. Ojalá se pudiera narrar así, tío. Sería increíble. Eh… Yo me acuerdo un día de esto, Karchez, que le ha pasado… Que os ha pasado, Adri, ahora por WhatsApp, que pasó antes del Koi Carmine Corp en Berlín. Ese día… Sí, sí, sí. Off stream. ¿Qué le digo a Ibai? Oye, Ibai, ¿estamos en streaming? Y empiezo yo… Y empecé a llenar de la risa la verdad. Pero de Reven son locas. ¡Hola! ¡Cuidado, eh! ¡Ahora, ahora! ¡La cagó! ¡Kedui la cagó! Cájame, Kedui. Pedorreta de Kedui. Eh… Podéis ir a último tweet de Reven todos y poner dir a la IA que te haga unas gafas decentes. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Pero tanto se lió con eso. Yo no vi tantos comentarios de esos. Vi un par, pero nada graba. Cuidado, Ferra, que va a haber teamfight aquí y tocha. Y va a haber teamfight tocha. Madre de Dios, que se muere Nako. No, pero se hacen en la short three. Uy, si llega a dar a la piedra. No, la verdad que no ha habido una teamfight. No, no… ¡Uh! Bueno. Ah, pero había que agarrar. Sí. Ah, fumada, fumada, fumada. Tampoco ha habido mucha teamfight. Otro dato curioso que llamase Nako, es como llamase Zidane Zidane. Goada, Madamou. Sí, por el dragón, la verdad. ¿Qué piensa Adrian Zayton a pie de capo en la grieta del invocador al lado del escarabajo escurridizo? Muchísimo cuidado con el alma gestes, que puede cambiar la partida. Ya que hace… y te mete calambrazos de la hostia. Entonces, muchísimo cuidado. No puedes tener alma gestes yendo descalzo, porque te electrocutas. Y vamos para allá, vamos para la teamfight. Y le voy a… ¿La agarro yo? Sí. Es la agarraba. Yo no voy a hacer el ridícula más. Y aquí que se puede decidir la partida. Tratando de momento de tocar un poquito el dragón, el equipo de V10 Academy. Llega la entrada de Vitality, ahora haciendo muchísimo daño. Está muy tocado, Sakes, que ya ha caído a manos de Kedui. Otra más para Vitality, es un 4 para 4. Se tienen que retirar muy tocados los jugadores de V10 Academy. Cuidado, porque va para adelante. Sí, las quiere sacar la primera, pero finalmente Kedui, que se revuelve. Acaba con la vía de casante. Douglas, que está muy tocado. También lo está Sikiumon. También lo está JNX. Doble para Caixa. Va a limpiar el equipo de V10 Academy a priori. Va a ser dragón Hestek para Sikiumon y otra partida más para la Academia de V10, que van a poner el 2-1 en la serie. Pues, gran teamfight, eh. Hay que decirlo, eh. Gran teamfight, hay que decirlo. Adri, cuéntanos tus sensaciones allí en la grega. Se acabó, se acabó, se acabó. Parece que los tres espectadores que tenemos en la arena de Bunich han enloquecido completamente. Pues parece, parece, parece que ha sido una teamfight de la hostia. Guten tag, guten tag. ¡Dios mío! La que se ha liado, la que se ha liado. Yo para las bombas y cira con las plantas. ¿Tienes algún invitado más por ahí, Adri? Eh, sí, parece que su hermana pequeña se ha traído a su hermana pequeña. No me lo puedo creer. Su hermana pequeña es fan de V10 desde nacimiento y eso que no es suiza. ¡Sí, sí, sí! ¡Parece que sí! ¡Parece que sí! ¡Nos llevamos a la segunda! ¡Estamos muy ilusionados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hostia, pausa, tú. Se le acaba de romper el corazón a la hermana pequeña de Sloterds. Técnica, el paus ronda para Navi. Sonríe Sloterds. Podríamos ver el final del mercado de fichajes también, eso es cierto. Está picado, eh, Fabricio. Fabricio chino y chino mucho, eh. Fabricio le han comido el panorama a todos los tiktokers estos, tío. El Herweyland. Ya. Lo he tomado por completo. Totalmente. Eh, chavales, voy a por un agua, un segundo. Adri, te dejo que puedas navar esta partida. Pues perfecto, poca actividad, parece que vamos a tener una teamfight. Ahí se lanza Stend con todo y parece que han esterminado a Stend y pues tenemos, seguimos para la teamfight. Y se ha acabado, y se ha acabado el mapa. Pim pam. Cuidado, no. Casante puede seguir sin vida, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Nah, se le acaba, se le acaba, se le acaba la partida. Casante que ha hecho esta teamfight sin tirar ultimate. Pues se ha acabado, chavales. Cuadra kill para Kedui. Joder, colega. Parecía que remaban, pero no. Bueno, pues nada. Mi titular, mi titular para hoy sería... Pan para Kedui, hambre para mañana. Muy curioso que Vitality, macho, esté chiseando muchísimo, que haya chiseado muchísimo durante la Viva Masters en la botlane. Y que ahora se esté jugando dos magos seguidos, copa. ¿Sabes?